Bueno, el balance general de la fase de grupos, ¿verdad? Tres victorias importantes y ahora pensar en lo que viene, ¿cómo lo valora? Bueno, no, el equipo muy bien. Tuvimos dos partidos en los que pudimos meter muchos goles y bueno, este último que sí creemos que fue un partido mucho más fuerte, ¿verdad? Mucho más exigido. Ya después de tres días seguidos de jugar, obviamente, estamos un poco cansadas, pero bueno, mañana tenemos el día libre, podemos recuperar, podemos descansar un poco más y obviamente estamos contentas porque estamos en semifinales, que era el primer paso que teníamos que dar, ¿verdad? Nuestro primer objetivo era estar en semifinales y ahora, nada, recuperar, a descansar y a pensar en la semifinal. Carlos, sobre el tema de los goles, ¿verdad? Han sido partidos con muchos goles, usted también tiene una cuota importante, aportó una cuota importante, pero me imagino que el tema es al final de ganar y los partidos grupales. Sí, bueno, yo siempre digo que las que estamos adelante tenemos la responsabilidad de meter los goles.